muy buenos días damas y caballeros bienvenido una y otra vez a este fantástico programa de youtube que dios has creado para nosotros y aquí mi queridos amigos quiero compartir un tema muy importante que se titula cómo evitar los conflictos de pareja así como evitar los conflictos pareja por lo tanto nos vemos a continuación gracias y ¡Suscríbete! 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 A la gente no se manda, a la gente se le sugiere que hagan junto, o sea, cariño, me gustaría que me hiciese esto, o sea, es diferente de decir, ¿a esto qué? Me gustaría. Sobre todo, dale el por qué hay que hacerlo, o sea, de por cómo les va a beneficiar a ambos. Porque una vez que sabemos exactamente los beneficios que nos va a atraer a ambos, pues hay más razones para hacer las cosas, por eso de aquí adelante a tu esposa no le pides ni le mandas, no le pidas ni tampoco le mandes hacer nada. Simplemente sugierele para que ella vaya con más tranquilidad, sobre todo, vaya más entusiasmada y tenga un por qué hacer las cosas. Número dos, a tu esposa o tu esposo no le chilles. Antes de chillar, primero piensa por dos minutos, ¿para qué? Razones bien. No, no le chilles, simplemente piensa antes de hablar. Porque realmente chillar, estar gritándole a tu esposo o a tu esposa, simplemente eso no te da a ti ningún beneficio más que destrucción del amor, ¿sí? El amor, acuérdense que es como una flor que hacia diario tú le estás echando agua para, o sea, no estás regando su florecita, la flor con el tiempo muere. Entonces así viene siendo con el amor. Si usted a una planta le echa agua caliente, es como ir siendo como chillarle a un hombre, a una mujer. Entonces, ella siendo lo mismo, la planta muere. El paso número tres, quiero que por favor se tomen su tiempo para que estén juntos, o sea, para que compartan un poquito más. Se tomen por lo menos de 10 a 15 minutos todos los meses, toda la semana, para que platiquen, para que vean cómo va la relación, cómo va la vida, cómo está mejorando todo en sus vidas. Porque si no, mi queridos amigos, si no hablan de sus vidas, cómo se sienten, qué tal se sienten, lo que tienen que mejorar, etcétera, etcétera. Pues la relación se va a ir, todo a ir minimizando, o sea, todo se irá terminando, porque realmente es una comunicación, una relación que no haya comunicación, es una relación con que el tiempo termina desintegrando, o sea, termina desapareciendo. El siguiente paso viene siendo, tengan planes juntos, o sea, tengan planes para sus vidas. Si realmente no tienes planes que regular en sus vidas, o sea, viven por vivir, por mirarse la cara todos los días, eso realmente hace que la relación se descontrole. O sea, porque realmente una pareja no vive junto por estar juntos, simplemente es porque ambos se necesitan de ambos. Entonces, si tienen una meta por la cual luchar, van a tener suficientes motivos para estar más juntos. Sobre una meta económica, una meta de amor, una meta de tener un hijo, una meta de viajar a otros países juntos, no uno por un lado y el otro por el otro. O sea, la idea es de que compartan juntos, que hagan cosas juntas, no es que cada cual hagas una cosa y el otro, sino que el 70% de las cosas que hagan es que sean juntos. Que tengan sus planes de hacer una casa, de comprar un solar, de comprar un coche entre los dos, etcétera, etcétera, para que la relación, para que ambos trabajen para la relación, no. Cada quien para cada quien, no. La siguiente técnica que yo quiero que haga es, por favor, evítate, evítate, ya sea tu dama o hombre, de estar revisando el móvil a tu marido o a tu esposa. No esté verificando tanto a ver quién le llama, a ver quién le escribe, eso lo que crea es celos, pleito, adulterio, fornicación, nada de esto funciona. Deja de estar revisando tanto a tu esposa o a tu esposo. Si no hay ningún, si no hay motivos para verificarlo, no hay que verificarlo. Si que un día tú quieres verle el móvil a tu pareja o a tu hombre, pide que te lo enseñe. Pero yo quiero que veamos tu móvil juntos. O me gustaría que me enseñase tu móvil, porque es que me están contando algo por aquí o por allá. Y yo sé que tú no eres así, pero yo sé que no es nada sospechoso, nada raro, pero me gustaría verlo, cariño mío, para estar más tranquilo. O sea, sugiérele. Y sobre todo, que los vean juntos. El siguiente paso quiero que hagan es, quiero que compartan los deberes de la casa. Digamos que si tu esposo o tu marido trabaja, perdón, si tu esposo o tu esposa trabaja, o sea, si uno de los dos trabaja, es que el que está en la casa se encargue de hacer los deberes. O sea, que haga la comida, que limpie la casa, que haga, que limpie, o sea, que lava la ropa, etcétera. O sea, la idea es de que cada quien haga su función, que se ayuden uno con el otro, ya sea económicamente o ya sean con las tareas del hogar. Recuerden que un matrimonio viene siendo como una mata que necesita de todas sus hojas, o sea, necesita estar junto, necesita ayudarse uno con otro. Un matrimonio es un negocio, tiene que estar junto, ayudándose uno con el otro, porque el día que uno deja de dar, automáticamente el otro deja de recibir y ahí es cuando la oración empieza a desintegrarse. Entonces, le aconsejo que compartan deberes, compartan sus ingresos, etcétera, etcétera, y sobre todo que tengan un plan que llevar a cabo. Y el siguiente paso que quiero compartir con ustedes, el paso muy pero muy importante es, hagan el amor con más frecuencia. Otra vez te repito, hagan el amor con más frecuencia. Da pena escuchar que hay personas que, no sé si en Europa que se escucha esto, que las parejas hacen el amor semanalmente. No sé cómo te lo vea, pero yo no lo veo nada bien que las personas, las parejas tengan relaciones semanalmente. Eso yo lo veo un poquito como medio frío. En mi cultura, las parejas suelen tener relaciones sexuales por lo menos dos o tres veces a la semana, porque eso viene siendo como una fogata, que hay que estar siempre poniéndole su leña, echándole su carbón, echándole su petróleo para que se mantenga siempre encendido y el amor se fortalezca más y sobre todo haga ese roce, haga ese toque. Algo que también recomiendo es que a diario dense su beso antes de que tu marido se vaya a trabajar o tu esposa se vaya a trabajar. Dale un beso fuerte, dile cariño, que tengas un día fantástico. Que mi Dios te dé un día fantástico, que tengas un día leve, o sea, que disfrutes, que lo pases bien y sobre todo que sea leve, o sea, que se te haga rápido para que vengas a casa a estar conmigo. Entonces es importante, mi queridos amigos, que todos los días les demos abrazos, besos, caricias a nuestra esposa para que nuestra esposa esté más contenta y sobre todo para que el amor vaya creciendo en vez de estar decreciendo. Vamos con el siguiente paso que dice, salgan de baile. Sí, salgan de baile, porque es importante de que compartan un poquito más juntos, principalmente vayan a fiestas, vayan a cumpleaños, vayan donde hay lugares donde hay más gente, vayan a lugares preciosos, disfruten juntos, vayan a otros países, a otras ciudades, hagan cosas juntos, porque si no, mi querido amigo, las cosas empiezan a cambiar. Si solamente sale el hombre y la mujer se queda en la casa lavando los platos, haciendo la cena, limpiando la casa, no está muy bien esto. Por lo menos yo le aconsejo que por lo menos de un 80% de las vacaciones que salgan juntos, por lo menos un 80%. Cada vez que puedas salgan juntos, disfruten juntos, hagan cosas juntos, para que la relación vaya creciendo más en vez de estar desintegrándose. El siguiente paso que quiero compartir con ustedes, mi queridos amigos, es cuiden su higiene personal. Por favor, por favor, dejen de estar comiendo tanta grasa, dejen de estar llenándose la barriga hasta ya no poder. Cuiden su higiene vocal, cuiden su higiene vocal. Cuiden, cuiden, cuiden sus dientes, cuiden sus labios, cuiden su cuerpo en general. Hay hombres que han tenido que dejarse de mujeres porque a la mujer realmente no le gustaba ducharse. Igualmente, hay hombres que no le gusta afectarse, no le gusta cepillar sus dientes. O sea, no cuida su higiene vocal. Entonces, realmente, el hombre o mujer que no cuide su higiene dental, o sea, su boca, ya como que el hombre tiene tantas ganas de darle un beso. Igualmente, la mujer no tiene tantas ganas de darle un beso a su marido. Entonces, todo, para llegar al seso primero, el seso primero empieza por la boca, o sea, el seso oral. Y si es realmente arriba, no, como que no sentimos tanta chispa, tanta motivación, no sentimos esa calentura. Realmente, para llegar a la parte de abajo ya, ya como que no tenemos tanta emoción, no sentimos tan contentos, no estemos en esa fogata por dentro, porque realmente arriba no estamos contentos con el olor que nuestra pareja tenga, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que nos cuidemos, especialmente nuestra boca, cuidemos nuestros dientes, nuestro aliento. Sobre todo, cuidemos, hay hombre que, por favor, a los hombres, dejen de estar comiendo tanto, dejen de estar llenándose la barriga hasta no poder ya, hasta ya no poder. Porque las mujeres, cuando ven a un hombre más delgadito, igualmente cuando el hombre ve a una mujer más delgadita, dice, ¡Wow! ¡Qué linda está esta! ¡Qué preciosa está esta! Pero mi esposa no está así. Entonces, ¿qué pasa? Ahí me invito cuando es cuando el hombre empieza a mirar a otras mujeres, empieza a coger números, o sea, a pedirle sus números para mandarle un mensajito, empieza ya a cambiar, ya su esposa no la ve como la veía antes, porque ve a otras mujeres, o sea, se ha ido con la competencia. Entonces, mi querido amigo, querida dama o hombre, cuides un poquito más su cuerpo, piense que su cuerpo es su negocio, y su negocio tiene que seguir vivito y coleando, o sea, tiene que seguir adelante. Cuide su cuerpo es lo mejor que Dios le ha dado. Cuídelo lo más que usted pueda, porque es una herramienta muy, muy importante. Aquí no me refiero tanto a la mujer o al hombre, estoy hablando para los dos. Vayamos ahora con el siguiente tema, el siguiente viene siendo, ya viene siendo la última técnica que quiero compartir con ustedes. Por favor, por favor, eviten de estar, o sea, de estar siempre peleando la casa por los gastos, por los regueros, o sea, hay personas que tienen la casa hecha un desorden. Tengan cuidado con los desorden, con el desorden del dinero. Hay personas que ganan mil dólares hoy, y ya dentro de una semana lo han comprado de tontería. Tienen la casa hecha un desastre, porque realmente lo han comprado todo de cosas que realmente lo van a utilizar, y la casa está llena, está hecha un desorden. Entonces, mi querido amigo, es bueno que sea un poquito más organizado, sobre todo con su dinero, y con lo que vayan a comprar. Tengan razones para comprar las cosas importantes. No malgatan su dinero, ahorren, tengan planes para su vida, trabajen con un propósito en mente, sobre todo sean positivos, lean libros de autoayuda, de superación personal, etcétera, etcétera. Bueno, mi hermano, mi hermana, que Dios me siga bendiciendo de qué era que te encuentras. Espero que estas técnicas que yo he compartido contigo hoy te ayuden bastante, porque para mí es un placer yo poder ayudar a las personas por a través de mi forma de pensar, actuar y reflexionar sobre todo, por a través de lo que yo he aprendido en mis años de estudio de la psicología, de comportamiento humano, de idiomas, y con lo que he aprendido en los países que he viajado, he estado en Costa Rica, en Guatemala, en Colombia, en Panamá, en Canadá, en México, en Italia, en Francia, en muchísimos estados, Estados Unidos y en muchos más países que he aprendido bastante y todo eso que he aprendido lo trato de transmitirlo en estas grabaciones para que te vaya aprendiendo más. Gracias por tu tiempo y visita por Amazon que ahí tengo mi libro publicado en punto rojo editorial. Gracias.